Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero explicarte algunos conceptos estratégicos, pueden serte de mucha ayuda para que des lo mejor de ti en el campo de batalla. Son solo algunos tips, ya que si me pongo a explicarte uno por uno cada error que cometemos, tendría que hacer un video de 5 horas. Número 1. Saber dónde caer. Si caes en algún lugar del mapa donde hay mucha afluencia de jugadores, primero tienes que panear la zona, o sea, asegurar la parte donde haya aterrizado cada uno para actuar rápido sin que ellos estén preparados. Y asegúrate de caer donde tengas la seguridad de conseguir un arma antes que todos. No importa si tu oponente tenga o no arma, siempre tienes que eliminarlo, ya que si ellos estuvieran en tu lugar, harían lo mismo contigo. Me he topado con varios jugadores que dicen que por qué los maté si no tenían arma. Pero seamos sinceros, ninguno te esperaría para que consigas un arma para defenderte. Toma ventaja siempre que puedas. Un grave error que varios cometen. Esperar de sobremanera para atacar a sus enemigos. Pero no me malentiendas. Es bueno darte un momento para analizar el terreno. Pero detectado la presencia de tu enemigo, no te escondas en una esquina. Y esperar que no te vean, cuando puedes perfectamente hacerle frente. Ya que hay jugadores que se aseguran que esté totalmente despejado el lugar para retirarse después. Si te escondes, lo más seguro que te encontrarán tarde que temprano. Como lo dijo mi buen amigo, el gran taco de macaco. No esperes a tu muerte, sal a dar pelea. Y quizás logres vencerlo, que quedarte a esperarlo no es una buena opción. Y ha dicho toda la verdad. Si el miedo es un factor que te impide demostrar tu capacidad para defenderte. Te recomiendo ver este video. Encontrarás el link fijado en los comentarios. Recuerda el uso del humo para cubrirte en un campo abierto. Crack, no cometas el error de este soldado. Que después de ver que maté a su compañero. Quiere atacarme. Sabiendo que la ventaja está de mi parte. Porque yo tengo cobertura. Al parecer estos soldados querían aprovechar mientras estaba en batalla. Pero eso no será fácil para ellos. Están demasiado unidos. Y la única forma de terminar con ellos es separándolos o atacar desde una distancia. Pero ahora solo tengo que mantenerme lejos de ellos. Veo que son jugadores que tienen bastante habilidad. Y dispuestos a morir en batalla. En un enfrentamiento a larga distancia no te quedes estático. Disparando si las balas de ese mismo enemigo te están haciendo demasiado daño. No te olvides de moverte para cubrirte. Recuerda que hay algunos fusiles de asalto con un mejor alcance de daño y con una buena cadencia. Puedes saber que tipo de arma lleva a tu enemigo. Gracias al sonido y el daño que provoca. Pueden ser tips bastante sencillos. Pero apuesto a que si los pones en práctica. Verás el cambio en tu habilidad. Así que cracks, eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. Hasta luego.